Y yo estaba como, ¿me? Como para Ariel. Mi imagen de Ariel que he tenido es el cabello rojo, la piel blanca y el cabello. Halle Bailey nunca imaginó que podría transformar todo el odio que recibió en amor. Al principio se sintió abrumada por los malos comentarios. Llegar ese rol me sentó muy surreal. Me acuerdo de ser tan miedo, tan nerviosa. Y al final, Halle se dio cuenta del gran impacto que podría tener en el mundo, más allá de cumplir uno de sus sueños. Estoy muy agradecida de que me pueda reinventar a Ariel y mostrar a otras jóvenes, bellas, blancas y bromas que, hey, puedes ser esto también. Su encanto, carisma y talento maravillaron a sus compañeros de elenco.